Tengo un perro viejo Cada seis meses, yo no pido más Es la vida que uno se merece La cosa sencilla, ver como el sol brilla Correr sin zapatos, bañarse en la orilla Bailar bajo la lluvia y el viento que me arrulla Pa' que otra boca si yo tengo la tuya Tengo poco, pero tengo todo lo que necesito Para darme cariñito Tengo poco en este mundo Loco y aunque sea poquito Mi mundo es bonito Yo vengo de la sucursal del cielo Aquí lo que se cae lo paramos del suelo Lo material es lo segundo El amor es lo primero Aquí la realidad parece un sueño Aquí no hay reyes ni tampoco dueños Se cultiva el campo con canciones Para alimentar los corazones La cosa sencilla, ver como el sol brilla Correr sin zapatos, bañarse en la orilla Bailar bajo la lluvia y el viento que me arrulla Pa' que otra boca si yo tengo la tuya Tengo poco, pero tengo todo lo que necesito Para darme cariñito Tengo poco en este mundo loco Y aunque sea poquito Mi mundo es bonito No busco na' ya lo encontré Una sonrisa y una taza café Para ser feliz no me hace falta dinero Con poquitico puedo hacer lo que quiero Tengo todo lo que necesito Si es a tu ladito Ya lo encontré, ya lo encontré Tengo poco, pero tengo todo lo que necesito Para darme cariñito Tengo poco en este mundo loco Y aunque sea poquito Mi mundo es bonito Mi mundo es melo, mi mundo es melo Y no me saque de la onda que tengo Mi mundo es melo, mi mundo es melo Y no me saque de la onda que tengo Mi mundo es melo, mi mundo es melo Y no me saque de la onda que tengo Mi mundo es melo, mi mundo es melo Y no me saque de la onda que tengo Gracias.